En la estancia de Gallinale, había una fiesta criolla, donde se corría una polla entre piones y puestero, vino y asado con cuero para toda la reunión. Había gran animación en aquel hermoso día, causaba aquella alegría el cumpleaños del patrón. Acoplados ya los gauchos, llegó allí un desconocido, como mozo bien vestido, criollo de linda estatura, rastra de oro en la cintura, buena vincha, buen sombrero. Traía aquel forastero de tan simpático rostro, calzaba en la bota y potro grandes rodajas de acero. Se presentó al capatá y solicitó permiso, fijándole compromiso para ayudar en la criolla. Dijo formar en la troya como simple aficionado, y el capatá conformado dijo bondadosamente, que desestranquilamente me causa el mayor agrado. Habían en el corral, veinte potros invernados, entre esos dos reservados pero uno sobresaliente. Era un mestizo imponente, le decían el jaguar. Nadie lo quería montar por las mañas que tenía, y aquel que lo conocía jamás lo quería ensillar. Era terrible en el lomo. Y baquean una volcada, igualmente en la patada cuando negaba el estribo. Para el diente positivo cuando le enseñan el lazo, curtido a los porrazo audaz y atropellador. Ya cometió el domador a diente y a manotazo. El capatá hizo oferta, para aquel que lo montara. Siempre que no lo bajara tendía diez libras en la mano. ¡Acepto! Acepto, dijo un paisano y era el mozo forastero. Procuro ganar dinero aunque me lleve un porrazo. No extrañarán mi fracaso si caigo, no seré el primero. Muy bien, dijo el capatá. Pero le diré el corriente, que aquí hay hombres muy jinete, nadie le para en el lomo. Bellaquea, no sé cómo, tiene una astucia enemiga. Es un crudo sin fatiga, porriado, por demás. Tengo la seguridad que usted jamás lo castiga. Muy bien, dijo el forastero. Pero soy algo porfiao. Le tiene fe a su mentao, yo también a mi rodilla. A mis espuelas sencillas, vaquianas en las paletas. Jamás he sido hombre de yeta y a su jaguar en progreso. Le juego quinientos pesos que no me saca ni aprieta. También le juego al que guste. Todo entero mi chapeao. A mis hay nos requemao, que es mi único tesoro. Le juego mi rastra de oro, que es una prenda prolija. También juego a esta sortija, que es una prenda estimada. Me gusta más la parada cuando se juegan en fija. El capataz en calor. Lo desafiado aceptó. Con testigo valoró las pilchas que había jugado. Dijo al mozo entusiasmado, capataz. Si hay recelo. Si piensa verme en el suelo como me has creído incapaz. Le juego diez libras más y se lo jineteó en pelo. En el acto fue aceptado. Al capataz convenía. Y en pelo le parecía más en fija la victoria. Si hasta parecía una historia del jaguar sus pormenores. A sus mañas sin rigores le temían los mentao. Con basto había derrotao ciento y tanto de domadores. La peonada se reía. Decía un domador mentao. Este indio sale pelao, abochornao y de a pie. El jaguar se tiene fe, tiene diez años en el trillo. Tiene fuerza en los carrillos y es vaquiano en las gambetas. Cuando siente las rosetas escrujir los cormillos. Había en esa hermosa fiesta. Más de veinte mil personas. Guitarras y acordeonas tocaban alegremente. Dijo el capataz sonriente. Muchacho, a la portera. Ya no hay más hora de espera. Cada cual con su rebenque. Y el jaguar en el palenque estaba que era una fiera. Unos armaban los láser. Los otros las boleadoras. Y contaban sin demora verlo al jaguar apartado. Los autos bien colocados con un testigo por guía. Claramente se veía de costado y por derecho. Los fotógrafos en provecho sacando fotografía. Al jaguar en el palenque. Un criollo se lo erigió. Y el jinete lo saltó con la rebenca en la mano. Grito, lárguelo paisano a esa fiera tal mentada. Y el otro en sus compadradas le dijo potrillo arisco. Y en la punta del hocico le pegó una cachetada. El bruto con tal agravio. Soltó un ronquido alterado. Igual que tigre se vao salió buscando ventaja. Cuando sintió la rodaja armó surco en la gramilla. Bellasqueando de costilla se cambiaba de costado. Y el jinete iba parado solamente en la rodilla. Doce cuadras bellasqueó. De aquella forma entonada. Aquella fiera enconada que hacía crujir los dientudos. Como voltearlo no pudo busco astucia en su defiendo. Parecía de irse cayendo en el salto se volcó. En el aire se volió y el gaucho salió corriendo. Cuando quiso enderezarse. El criollo estaba horquetado. Y le gritó. Te has chasqueado no me apretas mamarracho. Yo he de chuciarte el escracho si sos un gran cabortero. Vos sos el jaguaro vero que te has tragado un chambón. Sabrás que yo soy el león quien vino a rayarte el cuero. Como si hubiera entendido. El jaguar se enarboló. Y el reben que retumbó en las paletas heridas. Pese a que ando siempre a vuelta a las cruz se lo llevó. En el salto se volcó y aprovechó la volada. Dando una mortal sentada que casi lo despidió. Lo salvaron a la escuela. En el cuero retorcido. Y el animal ya rendido enderezó pa'l corral. Un criollo le tiró un pial y gritó. Viva cuñao. Como tan bien se ha portado este pial lo está esperando. Salió el gaucho trompezando totalmente a calambrado. El público lo aplaudió. Con entusiasmada gloria. Vivalás de la victoria y al de merecida fama. Y hasta un enjambre de damas que se encontraban reunidas. Todas ellas persuadidas también lo felicitaron. Y con gusto le curaron las dos rodillas heridas. El jaguar quedó estirado. El golpe lo desmayó. Y a los tres días murió completamente infestado. Horriblemente espoliado perdió toda su energía. Y un viejo gaucho decía. Ese indio tiene reserva. Debe tener buena yerba. O domar con brujería.